Lo primero que tienen que tener en consideración los cubanos que viven fuera de los Estados Unidos es que deben tener un patrocinador que viva, trabaje y resida en los Estados Unidos. Este patrocinador, voy a mantener la gráfica a mi derecha en la pantalla para que puedan leer. Este patrocinador tiene que tener un estatus legal e ingreso suficiente como para que se pueda hacer aprobada su solicitud. Esa solicitud que tiene que hacer el patrocinador, el beneficio de usted cubano, que es el beneficiario, tiene que hacerlo en línea. Es relativamente fácil de llenar teniendo en consideración que usted tiene que presentar como patrocinador algunos documentos que prueben la capacidad financiera para dar soporte económico a la persona o personas que usted está solicitando. Tiene que tener también en consideración que por cada una de estas personas que serían los beneficiarios, usted patrocinador tiene que completar un formulario I-134A por cada uno de los beneficiarios. Y acompañar a este formulario I-134A, documentos que acrediten su capacidad económica para dar soporte y apoyo albergue y acogida a la persona que usted está avalando o patrocinante. Que es el beneficiario, que es el beneficiario, que es el beneficiario que es ciudadano cubano y que tiene que vivir o residir o estar fuera de los Estados Unidos. Los documentos que el patrocinador debe acompañar a la I-134 es las transcripciones de sus impuestos del pasado año 2021. Todavía no hemos completado los impuestos del 2022, pero cuando llegue ese momento serán las transcripciones del 2022. También tendrá que acompañar una carta de su empleador donde se determine cuál es su salario, cuál es su ocupación. Un aval de su banco, donde explique el banco, un documento muy sencillo que los bancos acostumbran a dar, cuáles son los ingresos que tiene usted en sus cuentas bancarias, desde cuándo la tiene abierta y los fondos que hay contratamiento. También me imagino que podrá usted acompañar propiedades, si es que tiene, para decir que allí va a dar las belgues residencia o refugio a las personas que usted pretende traer a los Estados Unidos. Además, como documentos esenciales, tiene que proveer toda la información biográfica de el beneficiario o los beneficiarios, acompañado también copia de su acta de nacimiento y también una copia del pasaporte del beneficiario, así como un documento que acredite el estatus que usted tiene acá en los Estados Unidos. Una vez este documento se completa y se envía en línea, se esperaría entonces a que el Servicio de Migración y Ciudadanía de los Estados Unidos apruebe la solicitud hecha por el patrocinador y pasaría entonces un enlace al teléfono o al correo electrónico que se haya designado para el beneficiario para que éste abra una cuenta con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Me tendría que confirmar los datos biográficos que ya el patrocinador ha ofrecido. Una vez terminado este proceso y el beneficiario puede ser inicialmente aprobado para ser calificado o beneficiario de este proceso, se le envía también al beneficiario un enlace del Servicio de Aduanas y Guardafronteras de los Estados Unidos para que complete una aplicación de viaje a los Estados Unidos. Esa aplicación de viaje a los Estados Unidos tiene un tiempo para ser cumplimentada de 90 días y cuando se presente entonces en el puerto o aeropuerto de entrada ese beneficiario a los Estados Unidos es que se aprobará o no, escuchen bien, el parol humanitario para que entre su familiar, su beneficiario, su ciudadano cubano, también puede ser nicaragüense, venezolano, haitiano, o estas son las cuatro nacionalidades que están previstas para que entre a los Estados Unidos. Si el parol es negado, la persona no podrá entrar a los Estados Unidos a pesar de que se haga todo este esfuerzo. Es muy difícil ahora, señores, saber cuánto tiempo va a demorar este procedimiento, cuánto serían las personas que alcanzarían a recibir este beneficio. Solo sabemos que las informaciones, como son nuevas, han ido cambiando a medida que va pasando el tiempo. Primero creíamos, porque así se nos informó, que iban a ser 30.000 visas mensuales por cada una de estas nacionalidades. Después son 30.000 visas en realidad mensuales distribuidas entre estas cuatro nacionalidades. Serían alrededor de 7.500 por cada uno. Y el procedimiento que inicialmente se había pensado era el que usualmente se hacía, de llenar un modelo 131 y el modelo 134, cuando en realidad ahora todo lo que hay que hacer es completar en línea el modelo I-134A. Nosotros aquí en la oficina vamos a tomar este reto. Vamos a tratar de complementar la mayor cantidad posible en la forma más eficiente que no sea posible hacer en estas solicitudes. Y usted puede llamar a nuestras oficinas al 305-856-2494 para recibir cita, para hacer una cita o recibir las instrucciones en cuanto al costo y los documentos que se necesitan para que usted, patrocinador aquí en los Estados Unidos, pueda ayudar a su familiar, amigo, el que sea, ciudadano cubano o de cualquiera de otras nacionalidades que estén en cualquier lugar del mundo fuera de los Estados Unidos. Lamentablemente, este nuevo asunto solo compete para la ayuda a ingresar a los Estados Unidos a ciudadanos cubanos que están nicaragüenses, venezolanos, haitianos, que viven fuera de los Estados Unidos. No ha habido nuevas instrucciones de qué va a suceder o cómo se van a tramitar las personas que ya están en los Estados Unidos y que no tienen un estatus migratorio adecuado o que no tienen un parol. Me estoy refiriendo a las personas que han recibido solo una, al momento de su entrada en los Estados Unidos, un documento de reconocimiento, es el I-220A. Si usted tiene un I-220A y usted entró ilegal a los Estados Unidos, todavía la razón para la obtención de su beneficio migratorio sigue siendo en oposición al proceso de deportación en que usted está en el asilo político. Hoy, esta información que estamos ofreciendo está relacionada con el nuevo procedimiento de admisión a los Estados Unidos a través de este novedoso formulario que es el I-134A, que solo se puede llenar en línea y cumplimentando los requisitos que estamos ofreciendo en este documento que aparece también en la pantalla. Recordándole a todos que hay que acompañar, el patrocinador tiene, para ser aprobado, tiene que acompañar el documento financiero que consiste en los impuestos suyos del pasado año, debe ser el año 2021, también un documento o carta de empleo donde refleje cuál es su posición y salario en ese sitio, además un aval bancario que indique cuáles son sus ingresos para que entonces el servicio de inmigración lo apruebe usted a discreción. No hay un mínimo o un máximo de ingresos que usted pueda acreditar. Obviamente, mientras más ingresos tenga usted y pueda así acreditarlo, me imagino que tendrá mayores probabilidades de que la discreción se incline a adjudicarle a usted el derecho a atraer a esa persona, a ese cubano que vive fuera de los Estados Unidos, que repito puede ser cualquier familiar o amigo suyo. También hay que recordarle que ese ciudadano cubano beneficiario de esta solicitud hecha por el patrocinador aquí en los Estados Unidos tiene que ser aprobado primero para viajar a los Estados Unidos a través de ese procedimiento sencillo que es confirmando sus datos biográficos. También me imagino que pedirán sus antecedentes penales. Estoy diciendo cuando digo imagino porque todavía no se ha completado este procedimiento en ningún caso. Hay que saber cuál la experiencia, la práctica no la tenemos. Estamos pensando cómo se puede hacer razonablemente este proceso. Repito, en el caso de la aprobación de beneficiarios, imagino que tendrá que presentar antecedentes penales claros en los lugares donde haya vivido, especialmente en Cuba, para que sea aprobada su viaje a los Estados Unidos. La aprobación de viaje a los Estados Unidos no significa, de acuerdo a las explicaciones que hemos estado dando y lo que contienen las instrucciones de este proceso, que usted va a ser admitido a los Estados Unidos, sino que en el momento en que usted arribe a los Estados Unidos por un puerto de entrada, ya sea por tierra, mar o en un aeropuerto, a usted se le va nuevamente a inspeccionar al beneficiario que viene con esta autorización y ahí se le dirá si se le adjudicará o no un parón humanitario. Como usted es cubano y tiene un parón, primero, para todos, todos tendrán el derecho a solicitar un permiso de trabajo que es válido por dos años y los cubanos, que es la única nación privilegiada en el mundo que tiene este beneficio, podrá adjudicarse al año y un día de su estancia continua acá, a través de la ley de ajuste cubano, la residencia permanente en los Estados Unidos. Este es, a grosso modo, simplificado, el proceso de admisión a los Estados Unidos a través del procedimiento en línea con el formulario I-134A. Estamos aquí, en nuestra oficina, dispuestos para ayudarle en el procesamiento de cada uno de sus casos. Gracias. No puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias.